La fecha estaba marcada en rojo en el calendario de los vecinos de la Pilarica. Este martes se inauguraba el tren de alta velocidad entre León y Palencia, con paso por Valladolid, y en el que viajaban Rajoy y Ana Pastor, con lo que era el momento de protestar por el cierre del paso a nivel. En una hora cercana a las 10 de la mañana, la situación frente a la estación de tren de Valladolid era la siguiente. Pues aquí lo tienen, lo menos 100 manifestantes de la Asociación Vecinal Pilarica, que piden que no se cierre el paso a nivel, a la espera de Mariano Rajoy y Ana Mato, que llegan en el tren. La gente está muy enfadada y yo creo que no es para menos. No se puede hacer una obra de esta envergadura sin prever que va a haber que cerrar un paso a nivel y que la gente va a tener que pasar por algún sitio. Bueno, vamos a intentar entregar una carta a la ministra, no sé si podremos, parece que no, vamos a poder acercarnos. Entonces creemos que podremos, a través del alcalde de Valladolid, dar traslado de la carta. Fue entonces cuando Óscar Puente se acercó a los manifestantes para recoger la carta de protesta que pretendían entregarle a la ministra Ana Pastor y mostrar así su solidaridad con ellos. En todo caso, el alcalde de Valladolid se mostró comprensivo tanto con los vecinos de Pilarica, que se consideran aislados tras el cierre del paso, como con Adifio el Ministerio, si bien no dudó en criticar a los segundos. Bueno, a mí me hubiera gustado otro tipo de solución. También entiendo que no era fácil. Me pongo también en su lugar y desde luego no era fácil. A mí, más que la forma en la que se ha producido el cierre, lo que me disgusta es que ha habido mucho tiempo para haber habilitado soluciones para el barrio de la Pilarica que no se han puesto en marcha. Más que la forma en la que se ha producido el cierre o el cierre en sí mismo, que yo creo que era inevitable. De hecho, hoy mismo también se cierra o ayer se cerró en Palencia el otro paso a nivel que había. Sobre todo me preocupa el aislamiento al que se ha llegado por falta de diligencia en las tareas previas a ese cierre. Así las cosas. Puente no quiso subir al tren de alta velocidad con Mariano Rajoy y Ana Pastor y como él mismo explicó, simplemente cumplió su papel institucional y entregó la carta que le habían dado a los vecinos. Acto seguido, se explicó de nuevo ante ellos. Hemos hecho la recepción, ya veis que el acto era muy breve en Valladolid y nada, hemos hecho entrega de la carta a la ministra. He pedido que la lea con cariño y sobre todo que se ponga manos a la obra para ayudarnos a solucionar los problemas de aislamiento en los que queda la Pilarica. Lo primero, tenéis que entender que yo soy el alcalde de Valladolid y como tal tengo unas obligaciones institucionales. La obligación estaba en recibir a la comitiva del gobierno de España que viene a nuestra ciudad a inaugurar una nueva línea de AVE y con eso creo que he cumplido. También deciros que no he subido al tren, que no he ido con la comitiva porque mi compromiso está con los vecinos de la Pilarica, con vosotros. El ayuntamiento ya ha dado licencia para la realización del túnel de aviador Gómez Barco, ya ha dado permiso para los trabajos en el paso subterráneo de peatones, ha dado permiso para la ubicación de la pasarela peatonal y estamos ya con el proyecto del paso subterráneo que hay que construir en el actual paso a nivel. La cuestión es que el cierre del paso a nivel ya es inevitable, si bien Puente dejó patente que ya están las licencias para un nuevo túnel subterráneo a unos 400 metros, en la plaza del aviador Gómez del Barco.